El gobierno de Ricardo Martínez El gobierno de Ricardo Martínez Abajo de la falsa oposición Sin lucha Sin lucha La pelea es Esta lucha no es de uno 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 Sin lucha Desde ayer se está movilizando en la calle Ha convocado en Panamá Esta acción Ha convocado en Veragua En Herrera, en Los Santos En Boca del Toro, en Chiriquí Hemos convocado a los trabajadores A estar alerta frente a la pretensión de traer extranjeros Para robarle a los panameños Su puesto de empleo Este fue un ofrecimiento de Ricardo Martínez Que le hizo a nuevo en medio del golpe de Estado en Honduras Para proteger sus inversiones Y para ofrecer puestos de trabajo Que son inaceptables en este país Eso no significa que nosotros no respetemos el convenio de OIT Que habla de trabajadores migrantes Que es otra cosa Que no respetemos la constitución Y el código de trabajo Que establece la regla de huevo para traer extranjeros Cuando traer extranjeros De oficios Que no hay en el país Hay que contratar a un panameño Para que aprenda el oficio El extranjero debe salir en un año Si el gobierno cree Que puede traer extranjeros Y robar las puestas O las puestas de trabajo De los trabajadores de la construcción Y de la población en general Entonces los trabajadores de la construcción Estaremos en la calle Y enfrentaremos este problema en la calle Hasta generar una huelga Si esa pretensión del gobierno Se materializa En relación al tema Que sea serio En segunda instancia Por escrito No han hecho saber absolutamente nada tampoco Y en tercera instancia Nadie confría Ni en Martinelli Ni en la ministra Esa es la realidad Del gobierno que tenemos Porque este es un gobierno antiobrero Un gobierno que ha perseguido A los trabajadores Y los sigue persiguiendo Y no le creemos ¿Cuáles son los proyectos Que detendrían ustedes En el mundo de la industria extranjera? Fíjate aquí Ellos La noticia hablaba De la ampliación del canal Pero una vez traen extranjeros En los volúmenes que se ha hablado Es dispersarlo En toda la industria Hoy El presidente de la CAPAM Decía que estaba de acuerdo Entonces nosotros vamos a enfrentar Esa posición del presidente de la CAPAM También ¿Acciones? En la calle Ya lo dije Hay movilizaciones En el interior del país En Boca del Toro En Chorrera En Chiriquí En Veragua En Herrera y Los Santos El sindicato se va a movilizar Frente a este problema En el Abraham En la calle Muy mencionas que charming Cargo que las senten Y no básicamente General de staredos No preguntar no No limitamos No limitamos En el próximo Montaje y Compañeras y compañeros, estamos aquí en rechazo al posible acuerdo que quiere firmar la ministra de Trabajo en el Panamá con la ministra o el gobierno de Honduras, supuestamente para atraer 4.500 trabajadores y especialmente para que trabajen las megahoras de construcción. Quiero aclarar, nosotros estamos en contra de los gobiernos porque hacen acuerdos y establecen políticas que afectan a los trabajadores. No es culpa de los trabajadores de Honduras el desempleo, es culpa de su gobierno, su política de hambre, de represión contra el pueblo, igual como lo hace este gobierno en Panamá. En este momento, los proyectos que se desarrollan no tienen ninguna necesidad de contratar trabajadores de franjeros y así lo han manifestado. Nosotros podemos hablar con propiedad. Los proyectos verticales de 40, de 50 pisos han reducido y en esos proyectos en su mayor momento se contratan un promedio de 1.500 trabajadores. Solo basta ir a los proyectos de construcción en la mañana y se dan cuenta de la cantidad de trabajadores de todas las clasificaciones que circulan por las construcciones buscando un puesto de trabajo. Eso es importante que los trabajadores lo sepan. Hablábamos nosotros con la administración de la ampliación del canal, la empresa UCP, y dicen que tienen cerca de 3.000 solicitudes esperando para ser contratadas y que en estos momentos no están contratando porque acaban de reducir cerca de 600 trabajadores. Y la empresa mandó una nota al secretario general del SUTRA planteándole que ellos no iban a contratar a trabajadores extranjeros. De igual forma hablé con el director de la Cámara Panameña de la Construcción porque escuchaba la noticia de su presidente, el ingeniero Regis, que planteaba que estaba de acuerdo que se contratara a trabajadores extranjeros siempre y cuando viniera a trabajar a las empresas nacionales, pero no a las extranjeras. Y el director de la Cámara Panameña de la Construcción me dijo que esa no es la posición de la Cámara Panameña de la Construcción. Que ellos no tienen que ver nada en esta situación. Que ellos no están contratando a trabajadores extranjeros. Ahora es importante tener claro que el Código de Trabajo regula la contratación de trabajadores en las diferentes empresas. Y nuestra Convención Colectiva, Capaz SUTRA, también regula la contratación de los trabajadores extranjeros en la actividad. Y nosotros vamos a exigir que se cumpla con lo que establece el Código de Trabajo y con lo que establece la Convención Colectiva. La Confederación de Unidad Sindical Independiente con UCI rechaza la intención del gobierno de querer firmar la fuerza para traer trabajadores del extranjero a la hora de Panamá cuando no hay necesidad. Y eso es un problema en el futuro en caso de que se trajeran trabajadores. Porque cuando se terminan los proyectos se quedan en Panamá. Y hoy es importante tener presente que cuando los trabajadores extranjeros laboren en Panamá los ingresos que reciben una gran parte de ese recurso se van para sus familiares en el extranjero. Los ingresos participan menos en la actividad sindical y están dispuestos a recibir menores salarios y condiciones de trabajo porque son extranjeros. Y eso nos afecta como organización sindical. Y eso no lo podemos permitir, compañeros. Tenemos que estar pendientes para las próximas acciones que convoca el sindicato. De igual forma, el alto costo de la vida se encarece cada día. El 20 de julio hay un aumento para los trabajadores de la construcción de acuerdo a la convención colectiva. Los calificados recibiremos este centavo, los ayudantes 6. Y el media cuchara es el principial de 7 centavos. Inclusive los trabajadores que están desocupados garantizan este salario porque cuando consigan su puesto de trabajo tendrán ese salario como mínimo. Y eso es importante que los trabajadores lo reconozcan, lo importante de la convención colectiva. Y creemos que hay que estar preparados para la persecución de que son víctimas los trabajadores. El secretario de organización de la cooperación sindical independiente se le está llamando a la fiscalía para que dé informe sobre el seguro educativo del año 2007, 2008 y 2009. Y hay que aclarar, cuando las organizaciones sindicales reciben esos ingresos tienen que dar un informe y tienen que sustentarlo. Y en el Ministerio de Trabajo hay un departamento de Contraloría que revisa los informes. De manera tal que creemos que toda la dictación contra nuestros compañeros es una clara persecución a la violencia de Colus y al movimiento sindical. Es claro que este gobierno es un perseguidor de los trabajadores, como lo ha sido el gobierno del PRD, como lo han sido los anuncistas, también democrático, morirena y partidos populares. Uno de estos partidos va a resolver los problemas de los trabajadores. Por eso es que estamos construyendo el Frente Amplio por la Democracia, un partido ciudadista con indígenas, con trapecinos, con estudiantes, con profesores y diferentes profesionales. Esta semana hay libros de inscripciones, libros de estacionarios y pedimos el mayor apoyo en los diferentes lugares. Y no solamente la fijación de ustedes a este nuevo instrumento político, sino de sus hermanos, de su esposa, de los vecinos. Hay que hablar para conducir ese instrumento y poder tener una alternativa en el 2014 que le garantice al pueblo panameño mejores días. Así que esperamos el mayor apoyo de parte de todos ustedes en las acciones de la inscripción y en la participación futura que convoca el sindicato para rescatar las medidas que aplastan a los trabajadores. ¡Sin lucho! Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación, liberación, liberación...